¿Qué haces, Ganes? Carmen y Traviata ¡Trabi! ¡Mi niña! ¡Hola, Traviata! ¡Hola, cariño mío! ¡Hola! ¿Cómo estás puesto de agua? ¡Ay, si está en papá, mi niña! ¡Hola, Carmen! ¡Hola! ¡Qué hache! ¡Qué hache, Travi! Carmen y Traviata ¿Cómo vais puesto de agua? ¡Anda, que no veas! ¡Trabi, qué! ¡Ay! ¿Qué? Mira, papá, va ¿Qué, Ganes? Echa para allá, anda, hijo Mira para allá, busca la pelota, anda ¿Ganes qué? ¡Ganesito! Ahí no hay agua, no te puedes mojar ¿Y la pelota? ¡Ganes, busca la pelota, anda! ¡Búscala! ¡Mi, Ganes! ¡Ganes! ¿Qué, Ganesito? Venga, vente, anda ¡Mi, Ganes, ven! ¡Déjame ver! ¡Pero bueno! ¡Carmen! ¡Carmen, eres un poco bicho, eh! ¡Venga! ¡Carmen! ¡Vente! ¡Uy! ¡Mi niña! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Venga, venga! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venga! ¡Capa ya! ¡Carmen! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué, Pacha? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué te hago yo a ti? ¿Ahora qué te hago yo a ti? ¿Qué? ¿Qué, Pacha? ¡Hola! ¿Qué haces, mi Carmen? ¿Qué? ¡Oh! ¡La corazón mío! ¡Y lo más bonito! ¡Uy! ¿Cómo estás de tierra? Todo lleno de tierra, barro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué, Traviata? ¿Qué está? Sí, playa. ¡Venga, gane! ¿Hola? ¿Qué haces, bichi? Con ese meneo de culo. ¿Qué haces, bichi? Con ese meneo de culo. ¿Qué? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué, Traviata? ¿Qué haces, Traviata? ¿Qué haces, Traviata? ¡Hola, cariño mío! ¡Uy! ¡Chupa ya! ¡Uy! ¡Uy! Tú también te has puesto aquí mojada, ¿eh? Sí, Traviata, tú también te has puesto aquí mojada. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo te has puesto? Mira cómo te has puesto, cabrona. ¡Hola! ¡Gane! ¡No te mañes en el agua, macho! ¡Tío! ¡Oh, macho! ¿Qué haces, mi Travi? ¿Qué? Yo te rasco, yo te rasco. ¡Yo te rasco, yo te rasco, yo te rasco! Yo te rasco, yo te rasco. ¿Qué? 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 ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Carmen! ¡Carmen, mente, ven! Y mi Carmen. ¡Carmen! ¡Ay, mi Carmen! ¡Carmen! ¿Qué haces? ¡Hola, Carmen! ¡Hola! ¡Que Hache! ¿Travi qué? ¡Hola, cariña! ¡Oye, mi Traviata! ¡Oh, mi Traviata! ¡Chi, chichi, chichi! Que te gusta jugar con mi mano. ¿Qué? ¡Hola! y mi niña que aquí mi niña que aquí me lo más bonito el corazón que hace preciosa soy guapa con estos ojos verdes los ojos verdes la vida aquí que hace me salió a la otra vía también hola qué es que no te pongo que estamos ocho reando que no te voy a coger que no te voy a coger venga, ¿qué? mira Carmen ¿qué gané? ¿qué pacha? ¿es papá? venga, vamos venga